Que eres nuestro Dale Play Cover Star de la semana con la nueva canción de Hawaii, que vamos a hablar sobre, pero me contaron que es el primer sencillo oficial de tu upcoming álbum Papi Juancho. ¿Quién es Papi Juancho? Bueno, mira, si eso lo quería guardar, quería tenerlo como un secreto, el tema de Papi Juancho en mi nuevo disco, pero ya, no me importa, ¿me entiendes? Ya quiero, tenía otra estrategia, pero ya la gente es inteligente y lo entienden rápido. Entonces, se dieron cuenta que mi disco nuevo se llamaba Papi Juancho y este es mi primer sencillo de él. Pues sí, la verdad es que es una canción que, no sé, siento que podría ser una de mis canciones más grandes en mi carrera, ¿me entiendes? Tengo ese, tengo ese feeling y muy pocas veces me pasa, me pasa eso, para serte sincero. A veces yo lanzo música y yo soy como que, bueno, esta canción va, va a ir directo a la calle o esta canción de pronto a las niñas les va a gustar más o eso es para cierta edad, pero yo siento que esto es un hit, ¿me entiendes? De esas canciones grandes y toda la energía que le estoy depositando ha sido muy importante para que la canción crezca. Así que vamos a ver cómo, cómo nos va, pero me siento, me siento seguro que les va a gustar. ¿Tú crees que en los momentos que estamos viviendo ahorita de mucha reflexión que tiene todo el mundo fue parte de la creación de la canción cuando te sentaste a escribirla? Mira, sabes que la historia de esta canción es especial porque las personas que escribieron esta canción son personas que yo casi, o sea, los productores empezando por ellos que son Kevin y Chan, yo llevaba sin trabajar con ellos dos años, ¿cierto? Y Edgar, Edgar Barrera fue el que me presentó la canción y me dijo, yo le pregunté, cabrón, ¿quién hizo esta canción? Y me dijo, Kevin y Chan, los Root Boys. Entonces yo era como que, ¿qué? Pero yo hace mucho tiempo no trabajo con ellos. Ellos son las primeras personas que me han conocido mi carrera desde el día cero, o sea, la primera vez que yo me metí a un estudio de grabación fue con Chan, que es uno de ellos, entonces somos como hermanos, pero habíamos decidido dejar a un lado el trabajo y seguir como amigos, ¿me entiendes? Porque no estamos como en el mismo momento. Luego me presentaron a los compositores, me mostraron la canción, me encantó, la grabé aquí en Miami y al otro día yo dije, this is gonna be my next single, esto tiene que ser mi próxima canción, no la puedo dejar pasar, no me importa si va a ser parte de mi álbum o no, pero yo necesito que este sea mi próximo sencillo. Entonces fue una conexión inmediata, escribimos los versos y cuando la canción estaba lista, estaba completamente seguro que tenía que ser mi próximo tema. Yo he escuchado la canción y es una canción que te llega mucho like, oh, you know, like it's like, oh my gosh, like. It has like a deep message, yeah. Yes, y lo que has de estar sintiendo siendo esa persona, ¿no? Viendo todo, que por las fotos de Instagram ahora dices eso y lo otro, pero yo lo siento, entonces, so now I'm thinking like, tú lloraste al escribir la canción, porque yo casi lloro. Mira, cuando yo estaba escribiendo la parte que escribí del tema, o cuando la estaba interpretando, para mí fue profunda, ¿me entiendes? Por lo que dice el coro, lo de, puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea como te va de bien, pero te haces mal. Cuando yo canté esa parte, no era que me se me hubiera sentido identificado con mis relaciones pasadas, pero me llegaba al alma, ¿me entiendes? Porque yo sé que hay mucha gente que vive una doble vida, que por dentro no es tan feliz como lo muestra en sus redes sociales, ¿me entiendes? Yo no soy de ese caso, porque yo soy una persona muy feliz en mis redes sociales y en mi vida normal, la verdad soy muy feliz, pero sí sé que hay muchas personas que lo viven así, que quieren aparentar y que quieren aparentar una vida cabrón, ¿me entiendes? Pero yo no soy eso, yo soy una persona real. Entonces, esto es como un mensaje para todas esas personas que lo hacen, para que se bajen de esa mu y vivan una vida normal y tranquila y real. Bueno, Maluma, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Dale Play. Antes de que presente la canción, I gotta tell you, because you're still on the same boat as you, todo esto que ves que no es black, that it's like somewhat blonde, era morado, pero porque no me podía bañar con el agua caliente, I was like, hell no, too bad, no more purple. No, yo sé, you know, hay unos productos por ahí que están chéveres que te los aplicas por un día, te lo dejas como hay como 20 minutos y te sirven, entonces para que lo utilices. Ahí te doy un consejo. Yeah, I'm going to Google it. Maluma's Advice and Beauty Tits. Ahí está, ahí está, whatever you need. No, 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 no